Un hombre vende un artículo en 300 soles, pero hace un descuento del 12%. Finalmente, ¿a cuánto lo vendió? Como es un descuento, corresponde a una resta. ¿Qué se resta? Al 100 se le resta ese descuento. Abajo siempre el 100 y todo se multiplica por el número al que estamos descontando. Entonces, siempre que sea descuento porcentual, abajo el 100 y arriba al 100 se le resta lo que se está descontando, en este caso el 12%. Y multiplicamos al número, al 300, al que se le está descontando. 100 menos 12 sería 88. Abajo colocamos el 100 y todo esto multiplicado por 300. Ahora simplificamos un número de arriba con un número de abajo. Como abajo el 100 termina en 0, podemos simplificarlo con otro número de arriba que también termina en 0. 88 no, pero 300 sí, termina en 0. Y como hay multiplicación, es válido que simplifiquemos entre ellos dos. Así que se va un 0 que está por acá, con un 0 de acá. El otro 0 con este 0. ¿Qué quedó? En la parte de arriba quedó 88 por 3. Queda 264. Y abajo quedó 1. O sea, 264 entre 1, 264. 264 que, como acá la moneda está dada en soles, esto también está dado en soles. Si estuviera en dólares, y la respuesta también estaría en dólares. ¿De acuerdo? Si estuviera en euros, la respuesta estaría en euros. Fin. No se olviden que cuando es aumento, en vez de restar arriba, más bien se sumaría. ¿De acuerdo? Esto en otro caso. ¿De acuerdo? Gracias. 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 Gracias.